Mirándote Mujer Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo Amor, tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado, nena Están para vivirlas, pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo, amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado, nena Están para vivir, pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Te veo y me convenzo que tenías que llegar Después de la tormenta que a mi pecho puedo anclar Y ser más yo, de nuevo yo Y por bandera mi ilusión Y mira si te quiero Que por tu amor me entregó Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo, amor Tú eres una bendición Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado, nena Porque valió la pena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Están contigo, amor Porque tú eres una bendición No tengo duda de mi devoción Tú eres una bendición Déjame lo que valió la pena Están contigo, amor Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento, mujer Valió la pena 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 Valió la pena